¿Puedo responder a un superchat que es mi cumpleaños? Sí. No, es que veo este argumento muy típico, el bueno, cuando venga una guerra ya veremos a las feministas, tal, tal, tal. Es un ejemplo que puedo compartir pero no me parece muy bueno y no hace falta que estalle una tercera guerra mundial para verlo. Bueno, actualmente, le doy un... pongo estos datos y me gusta ponerlos mucho, quien me siga los sabrá, estos datos encima de la mesa. Actualmente, en muertes por accidente laboral, el total, hay unos 600 o 700 personas que mueren por accidente laboral, ¿vale? Abrasados, caídos desde andamios, atropellados, etcétera, etcétera. El 99% de esos 700 personas que mueren por accidente laboral todos los años en España, y van en aumento, por cierto, son hombres. 95, 99, depende del año, pero vamos, más de un 90%, vale, te lo compro. Más de un 90% son hombres. Entonces, a mí me encantaría que este discurso que tenéis de empoderamiento y de que vosotras mismas podéis sustraeros vuestra vida por vosotras mismas y demás, me gustaría que vaya encadenado a romper esos roles de género y empezar a demandar este tipo de puestos donde solo los sufren los hombres. A ver si muereis más. Me gustaría, por lo que has dicho, comentar dos cosas. La primera es, a mí no me gusta el yo soy, yo soy, yo soy, pero vengo, después de derecho, vengo de formarme en prevención de riesgos laborales, vamos a ir. Y en revisar y en supervisar y en evaluar, vamos, una técnica en prevención en toda la regla, el máster ya está. Lo que hemos estudiado nosotros de la data que nos forma, y esto lo digo el sistema, ¿vale? Yo no tengo la verdad absoluta, es lo que a mí me han formado. El perfil de accidentado laboral también coincide con un bajo perfil formativo, una baja capacidad de razonamiento, probablemente unos perfiles que no son socioeconómicamente muy altos y en situaciones laborales en las que han puesto a un hombre y a una mujer con los mismos EPIs, las mismas medidas de seguridad, la misma formación en la seguridad de su puesto y sus funciones, la tasa de, a ver cómo lo digo amablemente, la tasa de no respetar las normas de seguridad… Sí, ese argumento lo he escuchado y me parece respetable. A ver, es un dato. No, 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 no. A niveles biológicos los hombres son más, pues, asumimos más riesgos, pero claro, tienes que entender gracia que independientemente de si asumamos más riesgos o no dentro de un mismo puesto laboral, tienes que entender que en los sectores donde hay esos accidentes laborales lo desempeñan prácticamente los hombres. Entonces, por mucho que los hombres tengan o dejen de lado esas EPIs, esas prevenciones y demás, lo que es un hecho, independientemente, que estoy bastante de acuerdo, sí que es verdad que biológicamente los hombres tienden más a arriesgarse y dejar de lado la seguridad y demás, lo que es un hecho es que esos sectores están ocupados por hombres. Voy. Cada vez más, y eso te doy toda la razón, desde finales del siglo XIX, la industrialización, el movimiento obrero. Por supuesto que hay una mayor inserción masculina, pero vamos a hablarlo, claro, es mucho más grave perder a una mujer como ciudadana por causas laborales que perder a un hombre, porque el hombre pierdes al hombre, a la mujer pierdes a la mujer y al posible hijo que tiene. Y eso no es ni más, es una realidad en el sistema, en la producción a la hora de tener mano de obra. Entonces, dame un momento, porque me ha recordado un ejemplo muy chulo. Sí, mucha cosificación ahí, eh. No, no, pero estabais muy preocupados vosotros precisamente por la procreación. No, 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 pero... O sea... Un momento. Hombre, yo sí estoy muy preocupado con la procreación. Pues entonces ella está dándote un argumento... Pero la procreación necesita tanto hombre como mujer. No, pero es que... No. Ya, pero la que procre... Sí, pero... Tiene más valor como mujer. Sí, tiene más valor, pero... Se produce un cuello de botella. Sí, pero no entiendo muy bien... Y cien mujeres pueden tener cien hijos. Sí, 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 sí. Y precisamente por eso, ¿vale? La sabiduría antigua ancestral os evitaba que fuerais a la guerra porque una sociedad en la que las mujeres mueren no tiene futuro. Efectivamente. Y ahora mismo, gracias a la tontería que estamos haciendo, pues ahora vais a ir al frente de batalla también. Entonces, espera, espera. Vamos. Porque me ha recordado una perla de intentar entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad. Yo le he hecho desde la Carta de los Derechos Humanos Franceses. Yo creo que no hemos tirado desde ahí mucho. En el siglo XIX, en Francia, surgió un movimiento, no sé si con Emile Sola, Germinal, Etienne, todo este movimiento burgués francés, defendía mucho e investigar cuáles son los motivos y cuál es la realidad del movimiento obrero. ¿Qué pasó? En Germinal, Emile Sola comenta que las mujeres tenían totalmente permitido y obligatorio ir a trabajar a las minas con los hombres. No había ningún tipo de discriminación en el dinero, no había ningún tipo de discriminación en el horario. Y las condiciones, aunque es uno contradictorio, hace 120, 130 años, eran más igualitarias que ahora. ¿Qué pasó? Y esto no me lo estoy inventando, lo podéis leer, Germinal, es precioso. Y es novela social, quiero decir, no es ficción. Retrata lo que pasó. Las mujeres hacían más vagonetas por hora, hacían más rendimiento en menos tiempo, generaban menor tasa de criminalidad, se lesionaban menos, se cortaban menos, no violaban a otros compañeros, porque en la mina a oscuras les daba igual si eras Ramona o si eras Ramón. Ibas pa'lante. ¿Qué pasó? Empezaron, curioso, empezaron a prohibir el acceso a los hombres a la mina por incompetentes. ¿Qué se produjo en Calé en menos de 30 años? Un aumento de la criminalidad por parte de hombres bestial. Ya no era seguro Calé, ni para mujeres ni para hombres. ¿Qué hicieron? Prohibir a las mujeres entrar en la mina para convertir la mina a trabajo físico en un castigo a maleantes y criminales. Quiero decir, vamos a ver con perspectiva lo que significa trabajo físico y desde hace cuantos años se ve como un castigo, no como un honor. El trabajo de Sara Libre es de los nazis, muy poético también. Entonces, a donde quiero llegar es, no romanticemos que al hombre le han abusado laboralmente durante más de un siglo, simplemente porque la mujer se supo escapar a tiempo. No, es que no acabo de entender. Vamos a ver, yo no romantizo el hecho de que los hombres tengan que realizar esos puestos laborales. Simplemente es un dato, es un hecho. Alguien lo tendrá que hacer y lo que es un hecho es que lo hacen en su totalidad prácticamente los hombres. Y como veo que el movimiento feminista está tan preocupada por los roles de género y por ser independientes y demás, no veo ese tipo de mujeres que, por un lado, abogan por rechazar esos roles de género, por incentivar a meterse a ese tipo de sectores donde casi en su totalidad lo sufren los hombres. Y más cuando me acabas de dar el dato, que lo desconocía completamente, pero lo aporto en mis argumentos, el hecho de que en una mina es casi como el happy flower, o sea que hay menos accidentes, hay menos... que no lo sabía, pero me parece muy interesante, lo leeré, pero te lo compro. Entonces, con más ahínco habría que incentivar a que las mujeres ocupen esos puestos laborales donde la mayoría son hombres. Si son más productivas, si tienen menos accidentes, si hacen más vagonetas, son más rápidas en general y demás, ¿por qué no hay ese movimiento de demandar a esas empresas pedir cuotas, dado que hoy en día están de moda las cuotas, para lo que interesa? Hemos visto que ahora se han puesto un límite de cuotas solo para los puestos de responsabilidad y los puestos administrativos. No hablan estos movimientos feministas, este Ministerio de Igualdad y demás, de cuotas en construcción, en asfalto de carreteras, en minería, en pesca... ¿Me dejas responder? Sí. Ahora no te va a responder la gracia de derecho, ahora te va a responder la gracia de pueblo. ¿Por qué hace falta pasar hambre y hace falta pasar pobreza? Y se lo digo a los de arriba, a los que vienen de carrera, de oposición, de reunión, que no han pasado sol, no han pasado hambre y no han pasado frío en su vida trabajando, a esos que son los que deciden en el marco del legislativo, les digo, callaros, poneros a trabajar y cuando tengáis cinco años cotizados volvéis al hemiciclo a debatir sobre qué es una ley justa o lo que es una ley justa. Y al igual que los jueces que consiguen la plaza con menos de 30 años sin entender de qué va la vida, de verdad, les invito a que experimenten esto, que no se repite, que solo es una vez, que pasen frío, que pasen hambre, que pasen miedo, que pasen calamidad y que cuando encuentren de verdad lo que es vivir seguro, cierren la boca y entiendan que hay gente que seguimos luchando por tener mejor vida. Pero no me has respondido. O sea, a los roles de género, estáis muy preocupadas por los roles de género, pero vosotras mismas no demandáis esos puestos donde el patrón es el mismo, que solo hay hombres. No, no, probablemente no interesa tampoco que una mujer que tiene baja de maternidad, que se queda embarazada, que tal, a lo mejor es que... Tampoco las contratan. No, no, hoy en día la baja de maternidad y paternidad es la misma en España. No, pero el embarazo creo que es nuestro. No, la baja es la misma para los padres y para las madres. No, pero el embarazo, los nueve meses de embarazo. Pero es que la mujer deja de ser productiva. Pero yo no hablo de que el empresario no contrate. Yo hablo de que por parte de las mujeres y por parte de estas instituciones no haya demanda y no haya incentivos a... Oye, las mujeres tenéis que ir a estos puestos. Al igual que habréis oído el típico titular de... No, es que la mayoría de directivos son hombres. Sí, bueno, y la mayoría de gente a pie que está labrando, está construyendo, está conduciendo, labrando... Bueno, me da igual. Más del 90% de las personas que mueren por accidentes de laboro son hombres. Eso es inapelable. Si ya empezamos a cuestionar los datos, yo ya... No sé qué hacer, pero... Lo que quiero decir es... Hagamos esa... Rompamos esa lanza por parte vuestra de... De, si estáis tan indignadas de los roles de género actualmente en el siglo XXI, de proveedor, de ser independiente como mujer, etcétera, etcétera... Por eso estudiamos... Estudiáis las carreras que no conllevan peligrosidad. Pero es que a lo mejor... Claro, pero es que perpetuáis ese rol. Las mujeres por violación con una serie de cosas. Solo una cosa, es que vosotras mismas perpetuáis ese rol. En el momento en el que las formaciones de construcción o de conducción... Yo, por ejemplo, tengo el carnet de camión. Yo me dediqué al mundo del transporte. Todos éramos hombres en las clases de autoescuela. Yo hice una FP de electricidad con 18 años. Todos éramos hombres en esa FP. O sea, ¿por qué no hay esa demanda de mujeres y por qué no se incentiva desde las instituciones tan preocupadas por los roles de género para incluir a las mujeres a esos puestos? Al igual que... No es que la mayoría son científicos. No es que la mayoría son puestos de alto directivo. Y todas las que se quejan de ninguna científica. Por ejemplo, voy a pedir cuotas. Si hay Tercera Guerra Mundial, voy a pedir cuotas. Voy a pedir cuotas para mujeres para el frente de batalla. Voy a abogar porque se cree el batallón sobacopeludo y que vaya al frente de batalla a morir en primera línea. Vale, de verdad. Solo si es sobacopeludo. Si no es sobacopeludo, la salvamos para que en caso de conflicto puedan repoblar esta preciosa tierra. Comando de los sobacos morados, bien. Comando sobacopeludo al frente de batalla siempre. Vale, bueno, voy a decir una pequeña... Mira, una chica, acaba de decir, solo una cosa, una chica. Yo hice una FP de electricidad y era la única mujer. Esa sí que es una mujer que rompe los roles de género. Pero... Por cierto, voy a decir una cosa... Esa, es la verdadera feminista. Esa, es la verdadera feminista. Dile lo que es Lucera. Lucero es dedicarse a montar... O sea, yo me dedico a montar las luces de los conciertos, eventos corporativos. O sea, quiero decirte, trabajo como peligroso como tales. No sé si lo sabéis, pero el año pasado hubo un viento en el Medusa, se demontó Medusa. De hecho, se murió un técnico, aplastado por el año pasado, se murió... O sea, podríamos decir que es un trabajo peligroso. Más peligroso trabajo que el tuyo. Jaque mate. No, el de este es muy peligroso. Escúchame, este es cazador de Pokémon legendarios. Con una charozar y te escupe, una bola de pelo peludo. Yo que... Desde mi... Sí, desde tu sector. ...mi rol de mujer no tradicional o lo que sea. Ya, sí lo entiendo. Yo pregunto, ¿por qué os da tanto miedo que tengamos opciones? No, no, no. Si las tenéis, no las aprovecháis. No, pero ¿qué es? Mira, no, no, no. Jota, jota. Dejadme un momento de hablar, por favor, que yo me... Si las decían, dejadme un momento de hablar. Dejadme hablar, joder, que te comes a la mesa, jodido. ¿A qué me refiero exactamente? A que no sé si estáis dando cuenta, pero vuestra mentalidad es excluyente. No me estáis dejando ser. Me estáis diciendo... ¿Cómo? Las mujeres es un ser mucho más emocional y solo responde a cómo le digas las cosas. Sin embargo, eres tú el que está saltando y no me deja hablar. No, 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 perdón, perdón, disculpame, disculpame. ¿Quién es más emocional en este momento? Sí, 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 perdóname. Y no es capaz de dejarme hablar. Disculpame, disculpame. Yo que soy capaz de contener mi emoción. ¿Qué decir? ¿Me estás asignando un rol como mujer de tú eres emocional, tú no quieres un trabajo con un rol masculino? Y perdóname, pero soy el antagonista a lo que me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no soy una mujer? ¿Representas a la mayoría? La mayoría de mujeres quieren esos puestos... No, es lo que te estoy diciendo precisamente... Es que me coges una anécdota, yo te creo. Yo no estoy atacando el que tú quieras una familia tradicional, el que... Yo no estoy atacando su montaña, si eso es lo que ella quiere, adelante. Por eso precisamente no discrimines que yo quiera esto, ¿vale? Seré una minoría. ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta? Dime. En tu equipo de trabajo, cuando montáis los conciertos y demás, ¿cuántas mujeres sois? Pues mira, te diría, últimamente, porque no llevo mucho en el mundo laboral, como comprenderás, tengo 21 años, cada vez más, pero sí que es verdad que cuando empecé era completamente solo. O sea, soy yo y los hombres. Vale, entonces es anecdótico lo tuyo. ¡Ay, amor de Dios! ¿Me habéis puesto el ejemplo de vuestro sector? ¡Cálmate, bro! ¡Cálmate, bro! ¡Chileate, bro! ¡Madre mía! ¡Chileate! ¡Ve, vea! ¡Para echar un meo! ¡Pérdeme, pero...! Escucha, Edna, pero entonces, la cuestión es esa, nadie está criticando, de hecho, yo te aplaudo, yo te aplaudo, porque tú representas una excepción, mujeres que se dedican a un trabajo peligroso, me consta que montando todo, por ejemplo, la velada del Ibai, yo vi toda la... Literalmente monté la velada del Ibai. Pues sí, pues alucinas, es peligroso, o sea, tú tienes ahí, te puede un día pasar algo, te puedes quedar sin un dedo, te puede caer algo encima, o sea, hay riesgo, pero tú mismo lo has dicho, eres la única montando. Pero que las cosas están cambiando. Vale, pero muy bien, muy bien. Ahora bien, yo lo que no abogo, yo abogo porque las mujeres, si son aptas para determinados trabajos y lo demuestran, entren, pero no en base a cuotas, se demostró con las cuotas, mirad lo que pasó con Donald Trump, le intentaron asesinar y las mujeres del servicio secreto estaban escondiéndose con el cuerpo de Donald Trump en su trabajo. Y luego, cuando estaban sacando a Donald Trump, no sabían ni enfundarse la pistola, estaban haciendo un ridículo espantoso. ¿Por qué? Porque esas mujeres no estaban ahí por su capacidad, estaban ahí para cubrir una cuota. Y eso es lo peligroso. Y lo que va a ocurrir con estas cuotas es que, no me canso de repetirlo, es que los hombres, vamos a ver a mujeres policías y en vez de decir, mira qué gran mujer, vamos a decir, una cuota más. Eso, a ver, igual que a la mujer se nos ha educado para cuidar, la mujer cuidadora, y antes en las universidades de enfermería, una de las carreras que yo hice, no había casi hombres, cada vez hay más hombres en las carreras, en la carrera de enfermería. O sea, en trabajo social, la primera carrera que hice, tampoco había casi hombres en esa carrera y ahora cada vez hay más. ¿Por qué? Porque la gente está abriendo su mente. Pero yo no creo que eso sea así. Estadísticamente lo que está comprobado es que precisamente cuanto más leyes de igualdad se promueven, lo que hacen es acentuarse más las diferencias, sobre todo de elección de género. Es decir, cuando más libertad hay en una sociedad, esto pasó en las sociedades escandinavas, que estuvieron durante 15-20 años promoviendo leyes igualitarias, y lo que ellos esperaban, teniendo en cuenta que tenían una mentalidad de constructivistas sociales, es que convergiesen las elecciones de hombres y mujeres, en tantos estaban eliminando las desigualdades de género. Y lo que sucedió es exactamente lo contrario, que los hombres cada vez elegían trabajos más masculinizados y con rasgos más masculinos, y las mujeres elegían trabajos más feminizados. Entonces, yo entiendo que ahora mismo podemos decir, oye, pues yo, mi prima trabaja poniendo luces, y es cierto. Bueno, ella trabaja, vamos, levantando al mismísimo Ibai, y estoy seguro de que lo hace muy bien. No, 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 a Ibai no puedes levantarlo. No, no, a Ibai no puedo. Y estoy seguro de que lo hace muy bien, pero, quiero decir, que existan mujeres que trabajan en el trabajo en el que tú estás, no significa que eso sea la norma. Y yo creo que estarás de acuerdo en que hay más hombres que mujeres montando la verdad de Ibai. Y que está muy bien que haya todas las mujeres que quieran. Sí, que nos cuente un poco. ¿Puedo hacer un apunte? Sí. Me parece que al... O sea, la sociedad también tiende a polarizar en el sentido de, socialmente, evidentemente también hay una visión más de, esto es un trabajo que podría ser más asignado a una mujer, es más asociado a un trabajo que podría desempeñar un hombre. Y evidentemente eso socialmente también afecta. Por ejemplo, yo misma sé, y desde el principio sé, que me he metido en un trabajo de hombres. Y por eso no me voy a quejar porque se espere que... O sea, por estar rodeada de hombres, ok, sé dónde me he metido, sé que yo quiero enfrentarme a eso, pero a lo que me quiero referir es, yo por el hecho de ser mujer y estar metida en un trabajo de hombres, siempre voy a tener que mostrar mi valía antes de que se contemple. A lo que me refiero, yo soy autónoma, con lo cual yo voy... Hay veces que la empresa no me conoce. Yo llego al sitio... Perdona, si un hombre de mi misma edad, de mi mismo tal, a él nunca le van a poner en duda, siempre va a ser un, oye, ayúdame a coger esto, oye, ayúdame al otro, oye, ayúdame a no sé qué... A mí siempre que me vean de primera instancia, lo que les va a salir es, ayuda a la chiquilla que no va a poder con eso. Y a los dos días verme con algo que pesa, porque estoy entrenada, porque llevo dos años trabajando en eso. ¿Cuánto eres capaz de levantar a esta altura de la cabeza? Pregunta. ¿A esta altura de la cabeza? Yo sola, no sé, no lo he medido, pero yo sé que... Mucho menos que un hombre. Soy capaz de llevar a mano, llevar a mano equivalente casi a mi propio peso. Teniendo en cuenta que el peso... ¿Cuánto pesa? ¿5? No es lo mismo la fuerza de dinero, sino que la fuerza laboral. O algo así. Pero a lo que me quiero referir es que en sí, a mí, nadie me ve capaz en primera instancia. O sea, siempre, en todos los trabajos, tengo a un hombre que mirándome que me dice, hostia, mira a la chiquilla como carga. Mira, mira, déjale las cosas a ella, que sí que puede... Quiero decir, mi valía siempre es necesario demostrarla a través de mis actos. Yo sé que el chaval que llegue con mi edad a ese trabajo, simplemente porque socialmente es un trabajo asociado a su rol masculino, no le van a poner en duda, ¿podrá el chaval? Pues si no puede pedir ayuda, ¿no? Igual que yo, yo me veo perfectamente capaz de... Coño, si no puedo pedir ayuda, que me veo capaz de tomar mis propias decisiones. Entonces, entiendo esa diferencia de personas que hay, no en el sentido de... No, es que este trabajo no le interesa a las mujeres, no es que a lo mejor si se ven en la necesidad de validarse constantemente, les interesa menos buscar ese trabajo. Porque yo me he visto en la posición de mujeres venirme a mí, que han estudiado lo mismo que tú, oye, ¿y tú cuánto llevas en este trabajo, tal, y el mundillo? Porque, joder, yo llevo trabajando y, loco, es que solo veo hombres y yo ya, sí. A ver, yo estoy... Una pregunta, Sergio, ¿tú cuánto mides, perdona por curiosidad? 1,68. Vale, ya te digo yo que un hombre con tu peso y tu estatura, también habría dudas de su capacidad para levantarse de tu peso hasta que demostrarse lo contrario. Pero bueno, perdona que haga el apunte, mi pareja se dedica exactamente a lo mismo que yo, me sacará unos 5 centímetros y me sacará 5 kilos, como mucho. Y nunca jamás me ha comentado que hayan puesto en duda la capacidad que tienen, no de poder con algo, sino de decidir y ser lo suficientemente responsable, porque recordemos que yo estoy trabajando, no tengo la necesidad de demostrarle a nadie lo que valgo. Simplemente quiero hacer bien mi trabajo. Bueno, yo creo que en un trabajo se basa en estar demostrando que eres capaz de hacerlo. Ya te digo yo que... Claro, pero me refiero... O sea, si no te ofende que te digan eso, o sí... No, 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 o sea, yo lo que me refiero es, yo no he escogido ese trabajo porque sea feminista, yo he escogido ese trabajo porque me gusta. Y a lo que me refiero es, yo nunca voy a intentar demostrar por mi ideología cosas de las que no soy capaz. Ejemplo, yo manejo aparatos de 10.000 euros el kilo, o sea, cada uno, perdón, de no sé cuántos kilos, en ningún momento. Si yo no me veo capaz de manejar eso, voy a decir, pues no, por mis huevos de feminista voy con ello. Pero no, porque son 10.000 pavos, si se me cae puedo pagar 10.000 pavos. No, tengo que tener la responsabilidad de decir, oye, chaval, no puedo con eso, por favor, échame una mano. Igual que el hombre tendría esa misma responsabilidad, ¿por qué a mí se me prejuzga? ¿Cómo? No, no es, no va a ser capaz y tampoco va a ser capaz de avisarnos. Ayudadla. Porque no están acostumbrados a ver. Bueno, chico, también es una cuestión social, a eso me refiero, no puedes culpar a las personas de no elegir... No, pero el ejemplo que te he puesto es que en sociedades donde se han priorizado políticas igualitarias, lo que se ha observado es que la tendencia que hay a la hora de elegir libremente el trabajo y la profesión a la que se quieren dedicar hombres y mujeres, tiende a asociarse a roles más masculinizados para hombres y más feminizados para mujeres. Al contrario, en las sociedades en las que no existe esa libertad, en las sociedades en las que no hay tanto colchón económico, muchas veces lo que acaba sucediendo, por ejemplo, esto pasaba en países asiáticos, es que las mujeres acababan eligiendo trabajos que normalmente estarían más masculinizados porque eran los trabajos donde había dinero y era una opción que estaba motivada por la necesidad. Y veías a más mujeres que eran informáticas, no porque les apasionase la informática, sino porque la informática era algo que en ese momento les daba dinero. Y entonces yo estoy seguro que, y eso te lo compro, que te pueden prejuzgar más a ti por ser chica cuando estás haciendo un trabajo físico de levantar objetos que a mí por ser chica. De hecho, yo recuerdo el caso, mi jefe no contrataba nunca jamás a chicas para que estuviesen en el almacén y demás porque decía, paso tío, van a tener que estar con cosas que No, 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 no. Pero ese es el prejuicio social al que me refiero. O sea, tú mismo me estás admitiendo que tuviste un jefe que dijo, mira, yo a mujeres para un trabajo físico no las contrato porque no me va a servir igual. ¿Cómo esperas que una persona, sabiendo que hay gente que piensa de esa manera, que a nivel social no influya? Evidentemente va a haber más jefes como el tuyo. Yo te estoy diciendo que a nivel social no vaya a influir. Es que yo no te estoy defendiendo, por ejemplo, como estaba haciendo Rescue, que las mujeres debéis estar en la obra y en la mina y tal. Estoy diciendo que por unas condiciones materiales que son las que son, acaba habiendo más hombres trabajando en la obra y acaba habiendo más hombres que asumen riesgos que mujeres en este tipo de trabajo. Yo en ningún momento te he dicho, pon unas cuotas de género para los trabajos físicos. No, no, no. Yo simplemente te estoy llevando. Deja elegir. Mi mentalidad no es excluyente y yo dejo tener tu mentalidad. Yo quiero cerrar este tema, pero sí o no. ¿Sí abogas por cuotas en puestos de directivos, en el Estado, en gobiernos? ¿Tiene que haber cuotas? Yo abogo porque todo el mundo tenga igualdad de oportunidades para conseguir ese puesto. Es utópico también la igualdad de oportunidades. Todo el mundo demuestre. ¿Qué haces? Entra por... Este tío es muy duro, brother. Vale, bueno. Eh... Bueno, vale. No voy a entrar en ese tema. Quiero hacer una pequeña... Y vamos a hablar de feminismo, de primera ola, tal, cual. Quiero hacer un pequeño... Primera ola. Vale, voy a empezar con el de primera ola, vale. Frases de feministas de primera ola. La mujer es el bloque de construcción básico de la sociedad y debe tener igualdad de derechos y oportunidades. Elizabeth Cady Stanton. Una frase que yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo con ella porque me parece bien. Vale, empezamos ya fuerte. Frases feministas de segunda ola. Si los hombres se pudieran quedar embarazados, el aborto sería sagrado. Ya nos metemos en un tema cultural mucho más delicadito. Frases de feministas de tercera ola. Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él, atacando ya los roles de género. Frases de feministas de cuarta ola. O sea, las mujeres tienen pene. En eso ha evolucionado el feminismo a día de hoy, señoras y señores. Es un movimiento que ha, digamos, se ha convertido en un jodido circo. No hemos hablado de mujeres con pene aquí. No, 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 no. Pero lo tenía que decir. Yo siempre dejo mi pequeña pollita a las mujeres con pene. Esas tan guapas como, por ejemplo, dentro de poco, mi amigo y yo. Vais a flipar la que vamos a liar.